Alma y Juan comparten su preocupación por el físico y juntos se ponen en forma en el emblemático parque de Chapultepec. Entre pesas y abdominales surgen las primeras confesiones. Una cosa que me gusta mucho de Salma es que había una mujer muy coqueta, con lo que nunca descuidaba su figura, entonces ahí ya ganan puntos. ¿Cuánto suelas hacer? Es decir, cuando tú haces series, ¿de cuánto horas haces? Hasta que no puedo más. No cuento, no cuento. ¿Puedo estar en forma? No, lo siguiente. Va sobrado, como se dice en mi tierra, va sobrado. A ver, así que se note que se trabaja apretando el abdomen. Eso es, esto está más duro. Las tabletas de chocolate, pues yo creo que a nadie le hace asco. Oye, Ivonne, cuéntame sobre tus tatuajes, que sí que me resulta súper curioso. Este año yo era mi año, este año de cambio, y me lo tenía que hacer. ¿En un año te has hecho...? En menos de un año. Ay, no, güey, pues sí, está cañón, ¿eh? Sí, yo empecé en agosto, empecé en agosto. Ha sido muy intenso, así que este lo puedo explicar. Sí, por favor. Es muy sencillo. ¡Madre santa! ¡No manches! Yo creo que Juan viene a conquistarme, sí, sí viene volcado, sí, se ha venido con el armamento completo, eh, y bien preparadito. Hasta la vela se me cayó, güey. Sí, ya te lo puedo explicar. Dale, dale. Hay una idea que tengo yo, que cuando tú cometes un acto, ese acto tiene una consecuencia, y si luego quieres arreglarlo, no puedes echar el tiempo atrás. Entonces, ahí sale esta frase del tiempo, ni espera ni perdona. Sí, es que no se puede futurear, hay que vivir el momento y disfrutarlo. Sí, yo he aprendido mucho de eso. Para mí todo tiene siempre un significado, todo tiene ese significado. Entonces, el nueve es el número favorito de mi padre, el dos es el número favorito de mi madre. Entonces tienes arraigos familiares profundos. Me gusta que sea una persona profunda y que sea una persona que de verdad se arraigue a lo que llamamos valores que se están perdiendo. Hay gente que ni se acuerda de ellos. El león, este es un león que me tatué, fue el primer tatuaje que me hice. ¿Te consideras el rey de la selva? Me considero el protector. Yo, como hombre, me considero un poquito chapado a la antigua. Un hombre caballeroso, no es esta palabra bien dicha, sería así, caballeroso, con educación de protección hacia la mujer, de cuidarla. Yo creo que en esa parte soy más clasista. Y la harás que para echarnos a volar, ¿no? Esa es una vacilada. Que no te salga panza porque si no esas alas te puedes salir volando, güey. Hemos podido hablar y conocernos un poquito más y hacer un poquito más de confraternización.